Bueno, buenas noches, querido público, estamos muy contentos de estar aquí esta noche con todos ustedes. Vamos a presentar, venimos a presentar nuestro último trabajo discográfico de 25 años de éxito en el mundo de la música. Nuestro disco, Somos Alma Andaluza, por cierto, y nuestro disco que traemos hoy aquí es Puente de Coplas. En este disco que nosotros en él hemos querido representar en la portada del disco, hemos querido, por favor, Rafael, para no molestar. Hemos querido representar en este disco, en la portada de este disco, lo que son los valores propios de nuestro grupo Alma Andaluza. Concretamente, ahí ven ustedes, porque Rafael y yo somos los dos grandes pilares de este grupo. No me entero, Rafael, tengo un buen tono de lo que está diciendo. No te enteras, estoy hablando muy bajo. Demasiado, ¿no? Decía que Rafael y yo somos los dos grandes pilares de este grupo que forman Alma Andaluza. Ahora mejor, Rafael. Sí, perfecto. Bueno, Rafael, preséntate, Rafael. Rafael, yo me llamo Rafael, Rafael del Río, del Río San Pedro, para todos ustedes. Yo soy Antonio el Marismaño. Antonio el Marismaño, Mari por mi madre y Maño por mi padre que era de Zaragoza. Bien, hemos intentado plasmar en la portada del disco lo que son los valores propios de este grupo. Como decía, aquí ven ustedes a Rafael en la foto, que está ahí como mirando al horizonte. Porque Rafael es el que aporta la fantasía en este grupo. Soy un soñador. Es un soñador, es un bohemio. Y se ve aquí, concretamente, mirando al horizonte, como diciendo, ¿qué carajo habrá detrás del puente? En cambio, yo, Antonio, pues soy el que aporta la realidad en este grupo. El que atrae a tierra a Rafael, que siempre está en las nubes. Y se ve claramente que yo estoy aquí con los pies puestos en tierra. A la verdad, acercado a la realidad. Aquí, concretamente, no los tengo puestos en tierra, sino que los tengo en la rotonda. Pero bueno, los tiene puestos en esa rotonda, arquitectónicamente imposible, en la que va a desembocar el puente. Una rotonda que no es que en Cádiz se esté haciendo una rotonda. Es que se va a hacer Cádiz en una rotonda. Una rotonda... Normal, normal, que ocurran estas cosas. Sí, hablando de la rotonda. Una rotonda que un vecino de la barriada La Paz, desde un tercer piso, tan solo con sacar su mano por la ventana, puede tocar la rotonda. Y una rotonda en cuyo proyecto viene proyectado una gasolinera y una venta dentro de la rotonda. Una gasolinera y una venta en la que no duden que podrán comprar nuestros discos. Por supuesto. Pero no le vamos a dar más fuerza a la rotonda, porque nosotros no hemos venido a hablar de la rotonda. El que quiera informarse más sobre la rotonda, que mire la página web mirotonda.com. Nosotros hemos venido a hablar de nuestro disco. Así que vamos allá, ¿no, Rafael? Adelante, Antonio. Nos embarga la emoción de cantar en Cádiz por fin. ¿Cuántas noches soñé yo con volver a verte a ti? Nos embarga la emoción. Con Cádiz tenía una deuda. No podía decir que no, pues nos ha embargado Hacienda. Estamos esta noche aquí para entregarles el alma. ¿Qué más le puedo decir? Ya pueden tocar las palmas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esos aplausos sinceros. Somos alma andaluza. El alma de Andalucía. Porque somos andaluces. Y andaluza es el alma mía. Veinticinco años cantando, trabajando cada día para ir entrelazando poema y melodía. ¡Qué bonito! Toda una vida entera dedicada a la canción. Tenía clara mi carrera desde que era un embrión. Ya, ya a mi madre en la barriga, ya a mi madre en la barriga le pegaba unas patas. ¡Pam, pam, 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 pam! Y ella se venía arriba porque las daba con paz. Ay, gracias Rafael. Unas sevillanas le hice siempre a las pérdidas. Desde chico, las primeras que yo recuerde fue cuando perdí el pipo. Siento que me quedo solo, que en infancia se varganete. No voy a olvidarte nunca, hasta siempre, amigo chupete. Esto susurrao no tiene tanta fuerza. Pero bueno. Dale fuerte, Rafael. Perfecto. En el cole le cantaba lo que allí acontecía y cantando relataba lo que el alma me rompía. Te han quedado las naturales y te han quedado las mates. Qué disgusto para un padre que su niño traiga cate. Yo le canto al amor y le canto a las cosas serias. Y me inspiro de Ertirón si hay alguna tragedia. No va a ir a la excursión de la clase la más guapa. No la dejó el director, su pared no era de la paz. Amores y desamores trajeron su efervescencia. Tenía otras preocupaciones al llegar mi adolescencia. A esa edad, ya se sabe, toda actividad es poca. Y yo es que no daba abasto entre poemas y macocas. Qué bonito lo dice esto, Rafael. Yo no sé cómo acercarme, si es que se me cae la baba. Cuando fume voy a entrarle, voy a pedirle la pava. Mi madurez personal coincidió con la musical y cambió mi inspiración y mi temática general. Hay quien le canta al amor, al repique de campana. Yo soy poeta y soñador de la vida cotidiana. No es todo alegría y pasión y otros placeres mundanos. También la pena, el dolor, son sentimientos humanos. Lo mismo me inspira un valle o unos ojos bonitos que me inspiro en plena calle viendo a un chiquillo cogito. Un poeta se enamora y le escribe un verso a su diva y yo escucho a alguien que llora y es que me vengo arriba. Cuando estoy esmorecido, las lágrimas que derramo hacen que se forme un río para llenar tu pantano. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! ¿Por qué no cantarle a la pena de estar solo en un invierno o a esa terrible condena de ir por la vida con cuernos? Y aquí no sé acabar tema, porque yo soy un artista y al cantar a los problemas le doy otro punto de vista. Los cuernos, por ejemplo, es muy duro detenerlo, pero nadie cae en el cuento lo difícil que es ponerlo. Nadie sabe en este mundo las penas y los horrores que tiene que aguantar uno cuando tiene varios amores. Cuatro son los amores que cormán ahora mi día, que son mi madre, mi niña, mi mujer y mi querida. Qué bonito es dar a luz y vivirlo en tu persona, pero ahora ponte tú en la piel de la matrona. La madre en el momento tierno, esperando al que va a nacer, a la matrona se le hace terno, que en el reloj den las tres. No hay que ponerle en el papel de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo por lo que sufrí. Perdía de la comunión, un padre toma conciencia que su hija se hace mayor y dejó atrás su inocencia. La niña de comunión iba de blanco y con velo, pero ella de corazón quería ir de marinero. Fue el niño de comunión, un caso muy poco visto, que en vez de ir a Disney World, quería recibir a Cristo. Hay niños para todos. Aquí están Disney y Dios te tiene que decidir. Toma bien la decisión, no te vayas a arrepentir. Desde siempre me dijeron que tenía gran proyección, como el cine que pusieron en Navidad en San Juan de Dios. Para llegar a la cima, yo bebí de los más grandes y para mantenerme arriba, me he cogido de los más grandes. Como hoy, por ejemplo. Ahí estoy. No es malo, no es malo, la de hoy no es malo. Éxito en nuestra carrera hemos tenido a montones. Ahora vamos a cantarte algunas de las canciones. Fuente de mi inspiración es el río Guadalquivir, como el Mississippi pa' Tom Sawyer y pa' Huckleberry Finn. Esta canción viene en nuestro disco Poemas con el B1. Vamos a cantar las ríos. Vamos a hacerlo bonito. Guadalquivir, cuéntame que encierras en tu interior que eres muy limpio al nacer y aquí llegas a marrón. Vamos a cantarle nuestro hit La historia de cruel destino de ese niño de Madrid adoptado por un chino. La clase de Taewondo Los niños me miran mal Tengo los ojos redondos pero me siento oriental Esto es A una niña de 14 un tema le dedicamos Fue un éxito y se llamaba Ya tiene la edad del pavo Esta canción se trataba Está lloviendo A las 6 lloví a las 6 A las 6, carajo A las 6 lloví Vamos a llenarnos Está todo pensado Madre mía Esta canción En Abreu Las cosas a hacer directo Tengo que explicarle cómo lleva siendo yo un rato Ya tiene la edad del pavo Esta canción se trataba de una hija adolescente que tarde a su casa llegaba y de una forma indecente Las reglas hay que cumplirlas No vuelvas embarazada Tu flor no vayas a brilar No la traigas deshojada Es bonito, por favor ¿Cómo se le puede reñir a una hija con un poema? ¿Cómo se hace? Le cantamos a una mujer que fue a una boda invitada Pero la vida es muy cruel y le jugó una mala pasada Aunque no fuera su boda quería ser la más bella Diferenciarse entre todas y brillar como una estrella Iba ella una princesa con su vestido de encaje y le sentaron en su mesa otra con el mismo traje Gracias a nuestra fama hemos cantado en zarzuela y a los reyes de España dedicamos esta cantinela Es muy fácil criticar pero ninguno lo ve Lo que hay que sacrificar para vivir como un rey Al camino del rocío algunas letras le hago de esas de escalofrío como las de Ales Ubago Al rocío de peregrino me fui con un amiguete pero a mitad del camino va y me la mete va y me la mete Esta canción es de nuestro disco Coplas a estar sentidos Yo me debo a mi público Lo demás es secundario Tengo un pensamiento único Morirme en el escenario Morirme en el escenario Así quiero retirarme Pero no que yo esté cantando y venga alguien a matarme Vamos a dejarlo claro eso No muero solo matarme Si quieres tu disco firmado al final lo firmaremos Y si aún no lo has comprado al final lo venderemos Después de 25 años cantando sin parar Si hay algo que tengo claro es que esto no ha hecho más que empezar Muchas gracias pegamos los oídos y vale vale vamos a pegar un muchito antes que estamos es el doido de cubata estamos deliberando cuatro cuple dos cuple sevillanas dos cuple y sevillanas ah vale te parece vale llegamos a los dos primeros de la otra y a los dos primeros cuáles dos venga ah yo voy a piche los dos últimos los dos últimos vale vale así es fácil vamos a cantarlo vamos allá a continuación vamos a cantar dos cuple de este disco recombinatorio los cuple como todo lo que nosotros llevamos siempre a lo largo de los 25 años de música en nuestra vida intentamos siempre innovar darle un puntito diferente en este caso hemos nos hemos basado en el método de Ferradria y hemos deconstruido el cuple hasta dejarlo sin estribillo eso es lo que hay no hay estribillo no hay estribillo porque es el futuro un libro me regalaron vamos allá con corazón siempre y con lluvia un libro me regalaron bien que bonito tono un libro me regalaron pero nunca lo leí un libro me regalaron pero nunca lo leí porque todo lo que aprendí en la calle me enseñaron en la calle conocido a la que fue mi amor primero grave en un árbol su nombre entero tuvimos un niño y lo abandoné ya soy un hombre completo hecho y derecho y con raciocinio porque ya he tenido un libro ya he escrito un árbol y plantado un niño yo creo que vamos a tener que suspender yo creo que vamos a tener que suspender el concierto y sintiéndolo mucho pero creo que nos vamos a mojar todo así suspendemos vale hasta la próxima gracias por seguirnos aquí concretamente vamos a empezar cantando lo que son una serie de cumple de grandes éxitos los cumpleaños bueno todo lo que es Rafael por favor llevamos 25 años juntos no nos vayamos a enfadar ahora otra vez nosotros en toda nuestra carrera discográfica y musical en estos 25 años si nos hemos definido por algo es porque somos unos grandes innovadores concretamente en este último disco en estos cumpleaños hemos innovado utilizando lo que es el método Ferrat-Adriat hemos aplicado el método Ferrat-Adriat a los cumpleaños de tal manera que hemos deconstruido el cumpleaños y nos hemos quedado sin estribillos así que vamos a cantar unos cumpleaños sin estribillos porque los cumpleaños sin estribillos son el futuro señores pero ya lo verán en Loreto hay restricciones con el corazón siempre en Loreto hay restricciones y tuve que protestar pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar el ateo por nuestra gente, y en las pantallas salía el puente, y los impuestos que ya los bajó. Cuando me bajé del bus, yo por la boquita echaba veneno, porque en la gente de Cádiz no valoramos lo que tenemos. Que toda España está hundida, que toda España está hundida. Vamos a respetar la cuarema, amigos. Que toda España está hundida, que toda España está hundida, la duquesa se murió. ¡Que todo España está hundida! ¡Un cumpleaños feliz y esperamos todos! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Celebrado en el Chiqui Park, por favor! ¿Recordáis que toda España está hundida? ¡Con que toda España está hundida! ¡La duquesa se murió! ¡Por fin la recogió Dios! ¡Ya era una momia en vida! ¡La duquesa más flamenca se fue a la feria de Abril Eterna! ¡Alzó los brazos y movió las piernas! ¡Por sevillanas en el cielo entró! Ni la herencia ni el dinero El viudo es pura melancolía Alfonso la está llorando Pero llorando por alegría ¡Joder! ¡Qué bonito! Con el corazón, ¿eh? Siempre lo puedo Un libro me regalaron Pero nunca lo leí Un libro me regalaron Pero nunca lo leí Porque todo lo que aprendí En la calle me enseñaron En la calle conocido A la que fue mi amor primero Grabe en un árbol Su nombre entero Tuvimos un niño y lo abandoné Ya soy un hombre completo Hecho y derecho Y con raciocinio Porque ella tenía un libro Y ha escrito un árbol y plantado un niño Yo voy a todos lados en bici Porque la bici es salud Yo voy a todos lados en bici Porque la bici es salud Y es que además Y es que además mira tú Es un buen medio anticrisis Cojo por el carril bici Para evitar coches y camiones Y casi siempre las retenciones Las origina alguna procesión Teófila se ha gastado en el carril bici Muchos millones Y acá Vilaria Mafarta Hace un carril para las procesiones Bueno, esto no ha hecho más que empezar A continuación Vamos a cantar una canción muy bonita Ustedes estarán pensando Que nosotros todo lo que cantamos Es triste Pero lo realmente triste Es que ustedes estén pensando Que nosotros todo lo que cantamos Es triste Y a continuación Vamos a cantar una canción Que no es triste Sino que trata de la alegría De que en una familia Haya un niño acabado de nacer Sí, qué bonito Sí, qué bonito Esta canción es una sevillana Por supuesto Y tienen ustedes que saber Que esta canción viene en nuestro disco Que es un doble LP Es un doble LP No es un doble sencillo Porque un doble sencillo Nos parece una incoherencia O es doble O es doble O es sencillo Entonces En este doble LP Tienen ustedes Canciones de toda la vida De Alma Andalusa De las que ya conocen Por supuesto Y tienen canciones De nueva creación Dedicadas Como no A ese puente de copla Que se está construyendo en Cádiz Hay una canción muy bonita Que lleva por título ¿Qué te pasa tramo móvil? Que te veo muy parado Muy bonito Llevamos otra canción También inédita En este disco Que se llama Te noto tirante Y hay una canción también Que esperamos que llegue A lo más alto Igual que a lo más alto Que va a llegar al puente Y debido a esa altura Hemos hecho esta canción Que se llama Te cabe el cano por abajo Te cabe el cano por abajo Es una metáfora de la vida Bueno Y antes de Tento bien a la letra Y al final descubre Que es una metáfora de la vida Y antes de cantar Esta canción Quería hacerle también mención A una frase hecha Hecha concretamente Por mí Porque las frases hechas Las ha hecho alguien O esta precisamente La he hecho yo Y esta frase dice así Por más tiempo que uno viva Jamás aprende a vivir Y lo que yo voy a hacer Con la guitarra ahora mismo Es una metáfora De esta frase Rafael Rafael es un filósofo De la vida cotidiana Yo siempre se lo digo Le digo Rafael es un filósofo De la vida cotidiana Siempre me lo dice Yo Rafael es lo más parecido A Sócrate que he visto nunca Sócrate dijo Solo sé que no sé nada Y Rafael yo lo he escuchado Decir en la playa Solo sé que no sé nadar Por una R no es Sócrate No sé nada En la piscina también lo dice En la piscina de Puerto Real En la piscina de Puerto Real Que ahí se pey mosca Para jartar Rafael que te va Que te va a derrotar El niño se va a ser mayor Las semillanas alegres Al niño recién nacido En un hogar Sencillo De corazón Vamos allá Rafael No hay palabras en el mundo Va a expresar lo que es ser padre Va a expresar lo que es ser padre No hay palabras en el mundo Va a expresar lo que es ser padre Y estamos los dos loquitos Tanto yo como su madre Tanto yo como su madre Y nos llena de alegría A ver al chiquillo despierto Porque duerme como un ángel Pero ronca pa' su cuerpo Y yo no puedo dormir Y yo no puedo dormir Y yo no puedo dormir Me paso la noche en vela Haciendo las líneas y Vámonos por la segunda Vamos allá Rafael Hola a los buenos Y yo también Rafa, yo ya tengo 25 años 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 Que tú estás en este grupo Porque hacía falta un guapo ¡Gracias! Estoy harto de escucharlo. Bueno, estamos cantando con la semillana de Niño que Ronca. Y vamos a cantar la segunda dedicada al Niño que Ronca. A veces el chiquillo llora, pues le incomodan los gases. Pues le incomodan los gases. A veces el chiquillo llora, pues le incomodan los gases. Y el llanto, aunque sea fuerte, tampoco es para preocuparse. Tampoco es para preocuparse. Que tenga una destemplanza por ponerse la vacuna. A lo que yo más le temo es a meterlo en la cuna. Y yo no puedo dormir, y yo no puedo dormir, y yo no puedo dormir. Me paso la noche en vela, haciendo las niñas ahí. ¡Qué bonito, Rafael! Vámonos por la tercera, cuando ya se hace de noche. Vámonos por la tercera, que se la vamos a dedicar al Niño que Ronca. ¡Va por ahí, que va por ahí! Vamos a hacerlo bonito, Rafael. Cuando ya se hace de noche, yo le pongo dibujitos. Yo le pongo dibujitos. Yo le pongo dibujitos. Yo le pongo dibujitos. Cuando ya se hace de noche, yo le pongo dibujitos. Pa' que no se quede dormío, un viví con cafelito. Un viví con cafelito, que no se duerma de noche, para que duerma de día. Y los ronquíos del niño, lo hago ante la guardería. Y yo no puedo dormir, y yo no puedo dormir, y yo no puedo dormir. Me paso la noche en vela, haciendo las niñas ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, gracias, muchas gracias. Vámonos por la cuarta y última, dedicada, como no, a la familia del Niño que Ronca. Me he comprado un aparato, pa' vigilarlo en su cuna. Pa' vigilarlo en su cuna, me he comprado un aparato, pa' vigilarlo en su cuna. Es un aparato bueno, me ha costado una fortuna. Me ha costado una fortuna, le he puesto a él el que escucha. Y yo tengo el que hablar, pa' que me puche en la noche, haciéndole... Y yo no puedo dormir, y yo no puedo dormir, y yo no puedo dormir. Me paso la noche en vela, haciendo las niñas ahí. Muchas gracias, pero esto no ha hecho más que empezar. Vamos a cantar a continuación, otra nanda de cumpleaños, por supuesto también, sin e-fribillo. Y a nadie se le ocurra cantar e-fribillo. vamos allá Rafael no sé si eso será cierto qué bonito con el corazón no sé si eso será cierto pero te lo voy a contar no sé si eso será cierto pero te lo voy a contar un maremoto vendrá según dicen los expertos seguro que arrasa Cádiz adiós mi Cádiz cosmopolita adiós tacita bella y bonita al dios del mar le pido por favor si borra Cádiz del mapa toda su calle y toda su gente espero que el maremoto nos deje al menos el segundo puente es una ciudad distinta de 20 años pa' cá es una ciudad distinta de 20 años pa' cá Cádiz estaba desahuciado y ahora tiene mejor pinta todo es cosa del ateo una alcaldesa inteligente que ha construido que ha construido el segundo puente y el tren de Cádiz ya lo soterró su próximo gran proyecto como no queda obra pendiente será rebujarlo todo y soterrar el segundo puente navegando por la vida no se puede hacer más bonito sí, se puede hacer más bonito pero yo no con el corazón siempre ahí siempre navegando por la vida yo siempre llevo el timón aunque a mí el mar me empujó y me arrastró a la deriva me empujó a la cocaína y esa tormenta atronadora me bandeaba entre grandes olas hice las velas y pude salir para que tú me comprendas soy como el cano ese buque escuela estoy harto de dar vueltas hasta arriba coca y siempre a dos velas ya le estoy cogiendo Dios con el corazón a la serie Cuéntame ya le estoy cogiendo odio a la serie Cuéntame quince años llevaré sin perderne un episodio empezó en el 2001 que era el año 68 y en 2011 78 y ahora llega el año 83 de todos los personajes hay uno que me parece extraño la abuela es importado se quedó preñaba con cuatro años esto no ha hecho más que empezar pero vamos a acabar ya y para acabar vamos a cantar una canción que también veo en nuestro libro nuestro libro nuestro libro recopilatorio Cuenta de Coplas por supuesto es una sevillana dedicada a Andalucía aprovechando los rescoldos del día Andalucía que fue ayer vamos a cantar esta canción esta sevillana porque si ancha es Castilla más grande es Andalucía porque Andalucía no tiene fronteras como otros porque Andalucía se salta a sus propias fronteras para convertirse en universal de tal forma que Andalucía es universal y el universo es andaluz y los andaluces son universales y todos los ciudadanos del universo son andaluces aunque no lo sepan vamos allá Rafael que nos vamos de acá a todos Andalucía con el corazón yo vivo en despeña perro soy andaluz soy andaluz yo vivo en despeña perro pero en la parte de abajo si una real está cerca acá viene el quinto carajo acá viene el quinto carajo no hay andaluza más bella que la de Peña Perrera tiene curvas y peligros igual que mis carreteras soy andaluz y tienes que comprender y tienes que comprender que hay cosas en Andalucía que no puedes comprender vámonos por la segunda vamos a cantar la segunda que se la vamos a dedicar a todos o tocáis la farma todo el mundo la ve pero hacé la ola con la farma vamos a cantar la segunda que se la vamos a dedicar como no a todos los andaluces que viven dentro y fuera de Andalucía y a los que no yo vivo en Sierra Nevada soy andaluz soy andaluz yo vivo en Sierra Nevada y con mi ente yo vuelo al calor de una copita a diez grados bajo cero a diez grados bajo cero yo me pongo mi medalla yo me pongo mi sombrero y me pongo todas las ropas que encuentro por el ropero soy andaluz y tienes que comprender y tienes que comprender que hay cosa en Andalucía que no puedes comprender gracias muchas gracias vámonos por la tercera que se la vamos a dedicar como no a todos los andaluces que salieron en el programa Andaluzes por el Mundo y a los que no vivo en el Baixo Guadiana sé o andaluz sé o andaluz vivo en el Baixo Guadiana de Andalucía es mi gente más mi novia es portuguesa vive en el pueblo de enfrente vive en el pueblo de enfrente una portuguesa guapa y es seca donde la haya es normal que sea seca si allí nada más que hay toalla y Andaluz y tienes que comprender y tienes que comprender que hay cosa en Andalucía que no puedes comprender muchísimas gracias pero recuerdo que las sevillanas aunque cansen son cuatro años queda una la cuarta que se la vamos a dedicar como no a todos aquellos andaluces que se comieron la uva en Canal Sur claro que no pero son la mayoría corazón vamos allá my Gibraltar is my city I am Dalus I am Dalus my Gibraltar is my city y no te puedo negar I live in the Paraiso the Paraiso Fiscal de Paraiso Fiscal yo soy inglés pero Andaluz y a mí con tu pres no falto me tomo el té de las cinco pero a las seis me la cuardo soy Andaluz y tienes que comprender y tienes que comprender que hay cosa en Andalucía que no puede comprender 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 ¡Muchas gracias! ¡Viva el carnaval y viva el carnaval! ¡Vamos a estar ahora unos minutos firmando libretos!